Buenas tardes Buenas tardes señorita, ¿a nombre de quién está en su servicio? De Liz Ok señorita Liz, viaje a la secundaria de Amalucan, pago en efectivo, ¿correcto? ¿Cómo que en efectivo? Si mi mamá me había dicho que lo puso en tarjeta No, está en efectivo señorita, si quiere pues confirmalo con su mamá Pero está en efectivo, ¿no trae para pagar el viaje? Sí traigo, solo que era para mi comida Ah, ya, no, pues si está en efectivo, no sé si quiera que lo inicie y me empiece a mover para allá O quiere confirmarlo primero con la mamá Pues no, si vamos para allá, pero aún así déjeme que le pregunte qué pasó Perfecto, está bien Bueno, oye mi mamá no me habías dicho que habías puesto el viaje en tarjeta No, pues es que si traje el dinero, pero no era para mi comida Pues es que ya ni te dio tiempo No, pero es que entonces ahora yo qué voy a comer Ay, ya me colgó Y es que este, pues le digo si está en efectivo Mire, vamos a hacer algo Yo aparte de ser de conductor de Didi Me dedico a subir material a las redes sociales Entonces no sé siquiera que hagamos una dinámica Le voy a hacer unas preguntas Y si me contesta bien las preguntas, le regalo su viaje ¿Quieres que le platique más? Sí Ok, pero hazte un poquito más para acá para que te pueda ver la cámara A ver, te platico cómo está Te voy a hacer tres preguntas Si de esas me contestas dos de manera correcta Tu viaje es gratis Pero adicional, si me contestas las tres de manera correcta Te doy 50 pesos ¿Te parece o no? Sí ¿Si quieres participar? Sí Ok, perfecto A ver, dime cuál es tu materia favorita Matemáticas Matemáticas No, pues no te la voy a poner tan fácil Va a ser una pregunta de español A ver ¿Cuál es el participio del verbo hacer? Hecho ¿Segura? Sí ¿Segura? Sí ¡Wow! Oye, muy bien Perfecto, perfecto, muy bien Bueno, ya no te voy a hacer trampa Ahora sí te voy a preguntar sobre tu materia favorita Que me dijiste que es matemáticas Algo que se le dificulta a las personas ¿Cuál es la raíz cuadrada de 144? 12 ¿Segura? Sí Como que siento que vas a perder No, sí es 12 ¿Es 12? Sí Ok Yo también, este Bueno, yo antes me dedicaba a dar clases Entonces, la verdad, estás respondiendo bastante, bastante bien Oye, pues vamos a ponerle un poquito de sabor al juego Porque, híjole, lo pusiste muy fácil Yo pensé que te ibas a equivocar en alguna de las que ya te hice Mira, vamos a hacer lo siguiente A ver si te parece o no Tú ya te ganaste tu viaje gratis Si me contestas bien la siguiente pregunta Ganarías 50 pesos Pero, te voy a poner un reto Tú me dices, a ver A ver si te parece o no Si me contestas bien la siguiente pregunta Te ganas 200 pesos Pero, si te equivocas Me vas a tener que pagar el viaje Tú decide Quieres ir por esos 200 pesos Pero si te equivocas Me pagas el viaje O nada más quieres ir por esos 50 pesos Ahí ya te ganas Es como sea el costo del viaje Por los 200 ¿Segura? Sí Pero si no, vas a tener que pagar el viaje Sí Y te vas a quedar sin comer Sí, pues ya ¿Segura? Sí Vale, a ver Vamos Algo difícil Algo difícil ¿Cuál es la raíz décima De 1024? Dos ¿Cuánto? Dos ¿Segura? Sí, estoy segura ¿Te vas a quedar sin comer? No, sí, es dos Oye Híjole Bien que estudias, ¿verdad? No, no es posible Todas las Todas las Me las dijiste Es bien Ay, 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 ay No, pues mira En lugar de salir a trabajar Ahora, yo ya le salí Yo ya le salí poniendo Pues mira Lo Ahí está Lo prometido es deuda 200 pesos Tu Tu viaje gratis Y Oye, por último Si no te voy a quitar esos 200 pesos Dime Dime cuál es la mejor Plataforma de movilidad Pues yo pienso que Didi Ah, pues claro Ok, perfecto Entonces Pues ahí está Este Lo Lo prometido es deuda Muchas gracias Yo que pensé que me iba a quedar sin comer No, pues no, el que se va a quedar sin comer Creo que soy yo Pero 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 bueno